Yo quiero tenerte, tenerte para mí Lo que no sabemos, lo vamos a cubrir Quiero tenerte, tenerte para mí Lo que no sabemos Quiero tenerte, tenerte para mí Quiero tenerte, tenerte para mí Quiero tenerte, tenerte para mí Allo Jessica, I accept whatever you want Please, come back I love you Yo quiero tenerte, tenerte para mí Lo que no sabemos, lo vamos a cubrir Quiero tenerte, tenerte para mí Lo que no sabemos Lo que no sabemos, lo vamos a cubrir Quiero tenerte, tenerte para mí Lo que no sabemos, lo vamos a cubrir Lo que no sabemos, lo vamos a cubrir Lo que no sabemos, lo vamos a cubrir Quiero tenerte, tenerte para mí Quiero tenerte, tenerte para mí Quiero tenerte, tenerte para mí Lo que no sabemos, lo vamos a cubrir Gracias.